El Café Quisqueya Restaurant también presenta los mejores vestidos de la semana a conducción de la señorita Leiri. Sí, así es. Coraborando lo de mi amigo aquí, mi mano derecha, a Mauriz. Sí, ellos se la lucieron con ese outfit del viernes. Ellos fueron los mejores vestidos de la semana. Producción me ayuda ahí con la foto. No, excusen que nos falta un amigo aquí atrás en producción que anda viajando. Se nos fue por Jaya. Bueno, pero sí, ellos andaban con su camisita ahí de flores, bien tropical. Bien tropical. Unos pantaloncitos muy a la moda. Sí, están ajustaditos. Ellos se están llevando de los consejos que les estamos dando y lo están aprovechando. No digas eso que después te bloquean. Ellos fueron los mejores vestidos de la semana. Chauvin ya no está en eso. Ah, perdón, perdón. Chauvin ya no está en eso. ¡Eh, llegó la foto! Un aplauso, producción. ¡Eh, gracias! Muy eficiente, ¿eh? Muy eficiente. Debieran darle un aumento. Sí, por favor. Así es, mire, mire esa camisita ahí, flow verano. Así es. Bien, bien, los muchachos. Ellos fueron los mejores vestidos de la semana. Y recordarle a todos los grupitos. Por ahí tengo un amigo, tengo un amigo por ahí atrás. Todos los grupos. Tengo un amigo por ahí atrás que no lo... Más respeto, lady. Sí, usted es un amigo ahí atrás que lo voy a... ¡Ya! Que lo voy a asesorar en cuanto a eso, güey. ¡Ya, mamme, que te voy a... Pero no me le diga grupito, por favor. No, 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 yo hablo en general. Ah, pero estamos ahí, tabla. Ay, qué es lo que tú dices. Ah, mala mía. Pero mira, te voy a acomodar el precio. Si tú necesitas alguna asesoría para la vestimenta de los muchachos, llámame, que tú tienes mi número. Ahí es. Dáselo por si acaso, si se le... Saludos para Pitufo. ¿Cómo así? No, no, de lo mío personal. Ah, pero esta mujerita abuela, ¿y qué es lo que tú dices? Así es, entonces gracias a Café Quisqueya, esos fueron los mejores vestidos de la semana. Los muchachos de Max Banda. Más respeto. Los artistas. Ay, los artistas. Max Banda. Max Banda. Max Banda está rompiendo en R.D. Puesto para ello, ¿eh?